¡Suscríbete al canal! 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 No, me ha cerrado de golpe Rostar Games Me ha cerrado el Grand Theft Auto de golpe Así porque sí Me ha cerrado el juego No, pues habrá que conectarse de nuevo Marta Ponte el directo aunque sea sin volumen Aunque sea sin volumen, digo A ver si se nos carga, tío A ver si se nos carga Hey Adrián García No, no juego No juego a PC Comando Juego con el Con el teclado del ordenador Es uno de los planes que tengo Utilizar el mando de la Play O pillarme un mando de estos para la PC Y usarlo para jugar Pero de momento uso El teclado del PC De portátil Realmente Y me gusta más, la verdad Tanto para jugar a Fortnite Como Grand Theft Auto como tal La cámara de visión va mucho mejor La controlo mejor y tal A lo mejor sería raro O sea, pero Me gusta más jugar en PC Que en En teclado de PC Que con mando La verdad ¿Por qué? No lo sé Pero estoy jugando a Counter Estoy jugando a Valorant Fortnite GTA V La cost 3 Estoy jugando a todos Y la verdad que Mucho mejor que Que con mando de Play También tengo la Play Y tengo también GTA V Tengo Fortnite en Play Y tengo demás Pero No No me llama tanto la decepción Me gusta más en PC La verdad Así que Adrián De momento De momento En En PC Puede ser que luego Me pille un mando Para probar Sobre todo algunos juegos Porque me quiero pillar También un juego de coches Y tal Y Para el juego de coches Y tal Yo creo que es más útil Usarlo con mando Pero ahora con Los juegos que estoy jugando Y tal Tengo también por aquí Borderlands Un par de juegos más Que aún tengo sin descargar Y quiero probar Pero Con tiempo ¿Sabes? Porque ahora poco a poco Ahora estoy con el Fortnite A ver si llego a nivel 100 Para que me den las midas Y si puedo seguir subiendo Un poco de nivel Para conseguir Algunos de los Y frases de los personajes Yo también con Hunter Bastante liado Y Valorant Y GTA V Ahora mira Si no te has conectado Hace un ratito Me acaban de dar 500.000 dólares Del millón de euros Que regalabas Me acaban de dar 500.000 Ya me tienen que dar Otros 500.000 Y ahora voy a empezar A hacer algún negocio En GTA Online Y es que son tantos juegos Que no hay tiempo Realmente Así que Esa marcha llevo Tío Así que eso Y nada Lo que os decía antes Por aquí tenéis Varias reseñas Tenéis unas tarjetas Que podéis seguir A X3555 Héctor se llama Sube videos de mucha variedad Ha subido hace poco Un video En el que arregla Una scooter Después de 8 paños parada Sube videos de Minecraft De Counter O sea Tiene bastante variedad de videos Y está bastante bien el canal Y luego también tenéis El de mi hermano APS27 Que hace directo Con su amigo Pardo Barra Baja Mario 10 Y hace un directo Casi todos los días De Fortnite Regalan pavos Regalan pases de batalla Y Está bastante bien Si os queréis pasar Por los canales Tenéis las tarjetas Por aquí No sé por dónde Os saldrán realmente Pero Aquí tenéis unas tarjetas Y podéis verlas Y Aquí en En mi canal Pues nada Por aquí tenéis Twitch Que también estoy en directo Tenéis Instagram Dar a la campanita Suscribiros Y todas esas cosas Vale Y nada Gracias por Por estar aquí viendo Y lo siento Porque Estaba conectado Y tenía el GTA Online Y ya encendió Había aparecido Como me habían dado Los 500 mil dólares Y de golpe Roadstar Games Me ha cerrado el juego Y he tenido que volver a iniciarlo Veremos a ver Si no No lo cierro ahora Esperemos que no No creo que el juego Este ya colapsado Después de tanto tiempo Que ya lleva Además que ya no está gratis Yo lo pillé gratis Por Epic Games La edición premium En que regalaban Como la mayoría De los juegos Que estoy pillando Todo gratis Por Epic Games Steam Uplay Ahora en Riot Games He pillado Valorant Que es gratis también También podéis pillar League of Legends Así que Una amplia variedad De juegos Que podéis pillar Yo realmente Tenía el portátil Y llevaba Llevaba sin jugar O sea Me pide el portátil Y aunque tengo Un portátil Guay Hasta este año Prácticamente No he empezado a jugar Vale Guay Pues mirad Este es mi personaje Estas son las armas Que tengo Que te dan Vamos a ver Las misiones A ver si me acuerdo Como era Porque yo voy Un par de días Y jugar Ahí va Un puñetazo Y que era Una misión No Pues aquí gratis Vamos a ver Lo que quiere decir Esto Vale Propiedades Las tengo Los coches Los tengo Cuando os metéis En el teléfono Aparece esto Y ya pues Puedes aquí Gratis Tatuajes Indumentarias Armas Coches Demás Yo las propiedades Las tengo todas Vale Si mirad Aquí no Si nos metemos El mapa Vale Como podéis ver Mira Vamos a ver Un apartamento En propiedad Este es mío El búnker También es mío Casi no 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 estamos Igual Garaje En propiedad Aquí es donde Tengo todos Los coches Que voy a ir ahí Vale Vamos a ir ahí Y os voy a enseñar Los cochecillos Pobrecida la mujer esa Me he matado Vamos a ver Encontramos un coche Yo no sé Por qué se ve tan oscuro Hoy Pero bueno Venga Ven aquí Que me vas a dar Tu cochecito Uy Hijo de puta Ha tirado Cabrón Por pida Este vengo Venga No Shit No Lo escucháis bien ¿No? Voy a ir a Voy a ir al garaje Que veis los coches Que tengo Y ahora después Me acercaré Como se supone Que ya me han dado Los 500.000 dólares Me voy a acercar A Si el garaje Está aquí ya ¿Sabes? Me voy a acercar A A A la empresa Vamos al negocio A que A que nos den Para montar un negocio Vamos a bajarnos aquí Que si no Coge Y si no Guarda el coche Este dentro Ah, están llegando Todos los mensajes Mirad Todos estos coches Casi todos Son los que te regalan Todos estos Mira estos Este te lo regalan Este también 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 Todos estos coches Te lo regalan Este también Este no Este no te lo regalan Ese sí Pero este no Este lo cogí yo en la calle Este coche lo podéis encontrar En cualquier lado Así que este Me lo voy a llevar Y nada Adrián Gracias por estar Viendo el directo Y a los demás Que estéis por aquí Vamos a ver Si por Twitch Hay alguien No por Twitch Hay nadie Así que Seguimos Con el juego Este coche lo que pasa Que garrafa muchísimo Ahí está el punto Ahí ¿Veis? Aquí Aquí Todo lo que se puede Todo lo que se puede Los negocios Se pueden montar Y demás Bunker Ya tengo este Entonces No Hangar Si te voy a poner Secretas Malocadas Cruces El retón perfecto Para emprender Ambicios Recazos De una serie Vamos a ver Un facto sorpresa No 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 Ah mirad Un millón Quintos mil dólares Tengo aquí Ya tengo el millón Y me han dado Otros quinientos mil O sea Ahora mismo Tengo un millón Quinientos mil dólares En el banco Así que chicos Objetivo cumplido Aquí lo podéis ver Todos podéis ver Aquí ¿Vale? Un millón Quinientos mil Dólares Tengo en el banco Ahora mismo Que nos ha dado Gratis P Games Por tener El juego Por descargar El juego ¿Vale? Y la verdad No sé Qué negocio comprar Una casa No quiero Pero Sí que me gustaría Montar un negocio Yo Instalaciones Sedes No sé Qué club nocturno Podríamos comprar Están carillos Los clubes nocturnos De todas maneras Me voy a acercar a Hi there This is Brian E From Alan Jerome Productions I was I was told you might be interested in participating in our online TV streaming live entertainment experience arena Voy a ir Voy a ir Vamos a ir a la empresa Última Última traso ¿Dónde está la empresa? ¿Dónde estaba la empresa? Dios Otro juguador Me llevará a mi cuerpo Acá 2 Un turno El aeropuerto... Aquí arriba estaba el búnker... Venga, puedo ir aquí. Podría pillar un coche de estos, pero... Nah, es igual. Es un poco feo esto, la verdad. No me gusta así ninguno. Pues nada. Vamos a ir aquí. Macho, esto, el día este... Vamos por el radio, ¿no? ¡Ahí va! Que leche de mordado, eh. Y nada chicos, contadme cosas. Decidme, hacer preguntillas, preguntar cosillas por ahí. ¿Qué tal vosotros? No es normal que los coches aparecen gratis otra vez. Si los coches hubiera que cuidarlos... Madre mía. Vamos a ir aquí. A ver si termina la tormenta esta ya, macho, porque... Casi siempre que juego, no entiendo por qué, casi siempre que juego me aparece todo en... Me aparece todo en... A oscuras, tío. Siempre me aparece de noche. Casi siempre. Y sobre todo cuando juego en online. No hay distancia que darme tiempo. No hay客asing... Hay... No hay distancia que harme. Con usted no me ha fallado la conada del santo, yo casi no me he dejado todo lo que estoy haciendo, no, 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 no. Vamos a ver que hizo. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿El qué? Sí, un segundo Voy a ver lo que quiere Marta Mientras estos terminan de matar Sí, vamos a ver vamos a ver que ha pasado chicos a ver que ha pasado al final con la misión fallida, completada a ver, me dio un momento 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 a ver me dio un momento a ver, me dio un momento 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 ¡Misema! ¡Vamos por culo! ¡Vamos! ¡Come on, come on, come on! ¡Vamos! ¡ 해�os! ¡¿Fuck this!? You stupid-ass, f types... ¡Who got clapped? ¡No fucking way! Oh, goodness! Oh, CCC, OJ! We're coming for gold now! Hey, get back! Let's fucking go now! Shit! Tío, no, misión fallida, es que ¿y los otros qué hacían? What happened with the guys? Come on, please! Joder, tío, macho! Tío, no, misión fallida. Tío, no, misión fallida. Tío, no, misión fallida. Tío, no, misión fallida. Guay. Ey, ¿quién está por ahí viéndonos? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Quién eres? Adiós. No, no, misión fallida. ¡No! No, 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 no! el vehículo no, no, a track where is the track no, no, behind, behind no, behind, behind, behind no, behind, behind no, behind, behind, behind oh, shit, man oh, shit well, fuck me vamos, lo hemos conseguido misión superada nos ha costado 3 oportunidades pero lo hemos conseguido a ver cuánta pasta nos dan 11.000 dólares nada más solo solo vamos a ver vamos a ver echamos otra misión vamos a jugar a otra misión y a ver qué sucede vamos a ver si por aquí por Twitch que no sale nada, tío no, no 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 KICK BACK, PLAY IT COOL, AND KEEP IT. KICK BACK, FAUCI. Pues allá vamos, al matadero... ¡Venga! ¡No! ¡Venga! 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 ¡Oh, shit! Vamos, vamos, venga, va Vamos a por ellos Madre mía, chaval Aquí con todas las carnes de los borrinos O los vacos, lo que sea Por la cinta de correr esta Otra vez me han zumbado, chaval ¿Quedan vidas? No, vidas agotadas No, 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 no No, 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 no Vamos Y eso ya Ahora ¿Va a matar ahora? Vamos Mirenla, loco más cerrada Pero se ha levantado A ver, Li, ya soy Akazi Mirenla, loco más cerrada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si abre la caja fuerte esta señora. Gracias. Gracias. Oh, nice. ¡Oh, no! ¡Hasta la! 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 Lo está haciendo, lo está haciendo. ¡Hasta la! Lo tiene, lo tiene casi. si lo tiene vamos somos y ya soy ya vamos vamos allá misión superada 17.000 dólares os han dado ahora nivel 6 chicos he jugado 2 millones nivel 6 que locura no tengo amigos aún me gusta me gusta a ver lo que votan a ver lo que votan ahora last play last play come on a ver lo que votan a ver lo que votan ahora bueno vamos a dejar vamos a ver a ver si puedo ir a la empresa tío y que me den que me den el montar un negocio va por lo menos yo sé que tengo el millón y medio de dólares ahí en el banco está bastante bien la verdad bueno yo creo que lo vamos a dejar por ahí creo que lo vamos a dejar porque miramos ya un par de horitas ¿sabes? miramos ya cuánto tiempo vamos ya de directo una hora justo y un ratillo bien pero ya una horilla cansada ¿sabes? cométela mosca cométela vamos a ir a la landa y a monga así no hacemos la tirada dejo los coches destrozaditos dejo los coches 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 dejo la Le dejó el coche tieso Le dejó el coche tieso Le da vuelo perginado Le dejó el coche tieso Hello, where are you from? I am from Cuenca I go to the casino And I need... Well, what happened? Casino There's a casino Yardomony The diamond casino and resort presents a brand new car available to win today simply with the spin of a wheel Comentó que el vehiculo flipo Yardomony ... Venga, a ver que toca El coche El coche, vamos chicos, el coche El coche, el coche El coche No Tío Joder A ver si me toca el coche O 50.000 dólares No, tío, no Venga, el coche Qué bonito Eso te quería Bueno, pues nada Voy a echarle un trabajo para eso Voy a echarle un poco la traga para eso All right 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 Vamos Me tienen que dar algo, va Casi Vamos, va Venga, hostia 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 ah bien porque ya no me gasto más ahí taxis a bullshit ¡Gracias! Aquí, por fin, la oficina de la audiencia Bueno, aquí hay coches también guapos Claro, son de ricos todos Me gusta este macho Venga, vamos allí, a la oficina Está yendo de día ya Menos mal, por fin Todo el juego de noche prácticamente Buah, esto no gira, chaval Este coche no gira ni... ¡Uh! Bueno, empezó a ver una limusina Vale, ahora le ponemos a la oficina No... ¿Qué es? Oh, no, 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 no. Madre mía, este coche no gira, no es nada, eh. Pero nada. A mí le he roto la dirección o algo, pues estaba encima mamá. Y ahora encima venía a por ya por mí. No, 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 no. ¿Qué hace? Yo no quería hacer nada, yo solo quería ir al banco. Me han matado. Ah, bueno, vale, estoy al lado. Pues nada. Si me llevo el coche, este de la boli, ¿me monto con él? Mira lo que están haciendo aquí, pero no quiero saber, no. Mira, este es mi coche que me han reventado antes. Yo me voy a mi eastbank. Voy a la oficina. Que si no, me van a dar por culo. Venga, chicos, vamos, va, un empujoncito más, que tenemos 75 suscriptores. A ver si llegamos a los 40, va. Este fin, hasta el final de semana, va. No, 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 no. Vamos a ver los negocios que hay. Hostia, dos millones. 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 No, vamos a comprarlo, ya está, lo he comprado, ven, acabo de gastar un millón quinientos mil. Madre mía, me acabo de gastar un millón quinientos mil. Madre mía, me acabo de gastar un millón quinientos mil. Madre mía, me acabo de gastar un millón quinientos No me voy a dejar verlo aquí, macho. Nada, thanks. Exit, exit. ¿Por dónde se me salía de aquí? El rojito no es libre. Me acabo de gastar 1.500.000. Qué locura. ¿Lo habéis visto? 1.500.000. No, no, no. Monta, monta. Monta, monta. Vamos a por el coche. ¿Y el coche? No, no, no. No siento que me ayúdame tu coche Oh my god, no problem Te lo cambio Que tu coche vaya mejor que el otro Y este va algo mejor No es una gozada, pero... No sé Cabrón Se me intenta chocar conmigo Adiós Voy a coger el coquet ese Voy a coger el coquetaje Si solo voy a por un coche Tampoco hace falta que se pelee la gente conmigo Madre mía Quiere que se pelee la gente conmigo ¿Qué es el carro? 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 a la gente da un jeta y uno está en copieto vac fin No. Madre mía, chaval Por coger un coche la que me están montando Guau, guau, guau Me van a matar Está claro que me van a matar No tenía que haber matado al tío Y lo he matado Madre mía, chaval Sí, sí, vámonos ya Sí, ya termino Es que tengo un montón de batería Ya matado a mi madre Que no tengo batería No, no, no Que no me quiero gastar 10.000 dólares No me voy a llenar el coche 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 Siempre se Waltra Fue una villain No me voy a llenar el coche No me voy a llenar ¿Dónde está el Bunker? ¿Eh? Eh no, que estoy invito a una misión Martak, ya va a mi madre Eh, no, que ya vamos ¿Cojones? No, que no ¿Qué ahora le damos? ¿Tú eres tonto o qué? Hostia Gilipollas 14.000 euros que me van a tener que gastar por los subnormales, eso me han cruzado Venga tío, ¿por dónde es? Madre mía, chaval Se entrega realizada, pero me van a tener que gastar a 14.000 dólares en gastar el coche De las hostias que le he dado No, no, que ese coche lo he robado y lo tengo que vender ahora Me he gastado un millón y medio de dólares, me han dado un millón y pico de euros ¿Qué? ¿Qué? Dependent on how many associates you've got on hand. If we want to chase the bigger commissions, we're going to need to modify the cars to the bigger buyer specifications. Remove trackers, change paint jobs, rims, apply other mods. Different buyers got different requirements. The mechanic's on site to handle all that. It's an independent operator, so it costs to repair stolen cars that come in damaged, and to do the mods. But believe me, it makes life easy. And you see the door over there? That'll take you all the way down to the underground facility. You renovate it down there, so there's somewhere to store any of those big, unwieldy, modified vehicles off the Warstock site. Only place to accommodate anything from a huge phantom wedge to an amphibious Blazer Aqua. And that's it. We should get to work. The more vehicle cargo we move, the more of an interest SekiroServe's going to take in the company. If you don't steal enough cars, they'll throw us some special vehicle work. Come by the office when you want to source that next car. See you, boss. Genial. Well, nada. De momento lo dejamos por aquí hoy. Vale Bueno chicos, lo dejamos por hoy